El Estadio Todorgao Ofrece un ambiente ligeramente distinto a los de Lisboa Esta es la alineación de hoy Esta me pregunta, Maldini, ¿cómo la ves? Bueno, pues si volvemos a un esquema clásico Pero me gustaría recalcar que no es habitual Ver últimamente un sistema en el que juegan dos arriba Gran parte de este partido va a depender de la comunicación Y las pequeñas combinaciones entre jugadores Para lanzarse rápido al ataque Pero además, permite crear peligro por todo el terreno de juego Al disponer de más jugadores a los que pasar la pelota Arranca el partido Venga, una pregunta rápida ¿Quién será la figura clave? Karim Benzema Es que me parece un delantero completísimo en todos los sentidos Mejora todo lo que tiene alrededor Juega de espalda, se mueve muy bien Se va a los costados Bueno, yo creo sinceramente que Benzema es de los mejores delanteros Que he visto en mucho tiempo Por más que quiera, no puedo discrepar Este partido parece ser de los que llevan su nombre Al final, tanto toque Ha acabado sin llegadas al área Y por supuesto, sin goles Nadie paga una entrada para ver un rondo entre amiguetes ¡Balón templado! La defensa consigue despejar Intenta colar ese balón Recibe el balón A ver qué inventa ahora ¡Prueba el disparo! ¡La metió! ¡Gol! ¡Ya está! Solo necesitan unos segundos por partido Para hacerte un 7 ¡Gol! ¡Gol! ¡Felicábil! ¡Suscríbete al canal! ¡Puede empezar mejor! Rafael Varane quiere jugarla rápido hacia adelante. Dani Carvajal la juega en largo. ¡Allá va el centro! ¡Y busca el remate! ¡Qué providencial parada! Modric aplaude el paradón del portero. Está claro que se lo merece. La atajada es bárbara, bárbara. ¡Toni Kroos la toca en corto! ¡Y aquí sale el centro! La manda bien lejos para alejar el peligro. ¡Trigueros! Mario José Funes Mori Villarreal controla la posesión del balón y mantiene su ventaja con un gol en el marcador. ¡Esto será saque de lateral! ¡Benzema! ¡Benzema! Madrid está empeñado en mandar arriba sus laterales, ya sea en labor ofensiva o para sofocar sus subidas por la banda. Me imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dice. Es una forma, una especie... ¡Benzema! ¡Les ha perdonado la vida! ¡Benzema! ¡Benzema! Si esperaba encontrar a alguien, se ha equivocado. Vuelca hacia la derecha. Mario ¡Manda un pase largo! Si el pase hubiera sido mejor, podría haber enlazado una buena jugada. Hay una cosa clara. Los pases tienen que ser precisos siempre. Casemiro Vuelca el juego a la banda derecha. Casemiro Está examinando las opciones. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Bale Prefiere jugar en largo. Intenta superarla. Golpea. Mano providencial del portero. La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Perfecta esa entrada! Un despeje providencial. Trata de colarla entre la defensa. ¡Y la cuelga! Suena el silbato que marca el final del primer tiempo. Se han medido de cerca los dos equipos. Aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte de sus asientos. Y el balón vuelve a rodar. Villarreal. Va un gol por delante. Pase a la banda izquierda. Busca una fisura en la línea defensiva. Dentro de Marcelo. Despeja como puede. Recuperan la pelota. Dani Carvajal. ¡Bale! Pueden tener una buena ocasión. ¡Ahí va el disparo! Buena intervención del guardameta. Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. Marcelo. La controla Gerard Moreno. Mario. Prefiere jugar en largo. Marcelo. La bombea fuera de peligro. Pasó la línea. ¡Y borra! ¡Girard Moreno! ¡Qué, qué gran parada, señores! Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. ¡Gol! ¡Golpeó el cuero con confianza! ¡Y ahí está el resultado! ¡Es gol! ¡Esa ventaja de dos goles le puede dar tranquilidad! ¡Gran córner y buen cabezazo! Así es como se remata de cabeza, ¿eh? Con convencimiento pero con calma. Perfecto. Sin llenarte de valor. ¡Magnífico! ¡Magnífico! Villarreal ya tiene un colchón de dos tantos. Ahora lo que tienen que hacer es ponerlos contra las cuerdas. Es la oportunidad perfecta para sentenciar el partido. Eso es. ¡Bail! Dani Carvajal. Dani Carvajal. Dani Carvajal. Casemiro decide jugar por la izquierda. ¡Qué buen balón adelante! ¡La pone a la banda para el defensa! ¡José Punes Mori consigue sacar! ¡Qué entrada más fea! ¡Falta clara! ¡El portero la manda lejos! ¡Pase genial! Podríamos estar hablando de un gol si ese último pase hubiera sido más preciso. Por ahí no tiene nada que hacer, nada, ¿eh? Prueba el pase al hueco con toda la intención. ¡Qué buen juego de pies! ¡Marcelo busca destino! El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Qué buen juego de pies! Intenta colar ese balón. Ahí sale el jugador. Yo creo que ha esperado demasiado para hacer los cambios, ¿eh? Queda ya muy poquito para el final. Intenta superar la defensa por bajo. ¡Gol! 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 La presión, eh, pero les ha faltado contundencia Y además lloro de cabeza también para el controlado jugador Además se ha mostrado muy fuerte Benzema Saque de centro Solo van un gol por debajo Han conseguido engancharse al partido, eh Es posible que se les presenten más oportunidades Pero tienen que ser pacientes Raúl Albiol No dudó en interceptar José Funes Mori Y retrasa de nuevo Hacia el portero Alberto Moreno José Funes Mori Golpea hacia atrás En busca del portero Balón largo del portero ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota Trata de colarla entre la defensa Patapum para arriba Modric Hoy parece ser el día de Villarreal Gran juego de toque Cazorla La intenta deslizar a través de la defensa Aquí está el pitido final El partido concluye Gran disputa, gran pelea a lo largo de todo el campo Lucha igualada Lucha igualada Pero al final Victoria por la mínima ¿Qué opinas del partido? Qué fuerza, qué intensidad Y sobre todo Qué desborde a nivel táctico Estoy impresionado La verdad Yo no me esperaba el resultado Teniendo en cuenta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video